Llevo y Paz Revisión Europa La vida de la Católica Revisión Europa 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 El primer paso de la Vía tenía mucho trabajo a trabajar y yo siempre a mis padres me avisaron y fue a trabajar. A los 14 empecé a trabajar y estuve hasta que empezó la guerra. Entonces tenía yo ya 23, llevaba nueve años y pico. Y cuando empezó la guerra, pues oye, yo normalmente seguí yendo a trabajar, ir y venir, formal. Empezó en julio. En octubre llamó el periódico La Quinta del 34, que era la mía. Entonces al llamar La Quinta mía, pues yo me incorporé. Fui a despedirme a la oficina y me incorporé al Batallón Avellaneda, que era del Partido Nacionalista Vasco, que ahora se dice el PNV. Pues bueno, ahí está. Ahí ingresé yo en el batallón ese. Y luego de allá, pues eso, salimos de Güeñes. Ahí estaba un batallón, cuatro compañías. Salimos de Güeñes y ya empezamos ya por ahí, pues a sufrir un poco. Nos tocó ahí en el Maroto, en la parte sandiana por ahí, en el Maroto. Nos tocó el día 31 de diciembre, digo, perdón, de marzo. Ahora en marzo ha hecho los años, pues serán 76 los que habrá hecho. Pues en Maroto nos pegaron una paliza de piñetera madre, los de Franco. Por abajo, infantería. Por el costado, artillería. Y por arriba, la aviación. 56 aparatos por encima de nosotros. Ojo, eh, 56. Veintiuno de bombardeo, llevamos las pavas. Y el resto, rápido, de esos gran vuelos, cazas, que con el viento de ellos te llevaban la vuelta de la cabeza. Y ahí se pasó el Maroto. Y de ahí vinimos a una retirada y vinimos hasta Güeña al cuartel. Y volvimos a salir. Y luego nos pegaron otra paliza en el jarinto arriba y jarinto abajo. Y fuimos para Guernica, el de retirada. Y en Guernica tuvimos que hacer una parada, porque ya nos estaban pegando por arriba. Y los autobuses que veníamos a Güeña, meterse a un túnel, para escondernos de la aviación un poco. Y luego bombardearon Guernica después de marchar nosotros. Y así, seguido. ¿Te puedo decir que eso? Seguido. Y allí estuve en la guerra, pa' acá y pa' allá, pa' allá y pa' acá. Y pasándolo, como a lo mejor pudimos, en la Gallarga. Mira, la primera era la Güeñes, la Colisa, la Eresa y la mía era la Gallarga, la cuarta. Cuatro compañías. Sí, en la carrera, que por allá tuvimos todo eso. Y la Rea y unos hermanos también te la andaban ahí con nosotros, ¿eh? Uno de la Rea. Era un hermano de ese, Ignacio de la Rea. Y la Rea, y había otro un tal Tomás Garay, había otro un tal Rodrigo, y no sé, había otros más por ahí. Y el comandante era Ignacio Castez, comandante de la Bellaneda, que murió en la Gallarga. Éramos cuatro hermanos, y cuando los rojos aquí, estuvimos tres. Uno mayor que yo y otro menor que yo. Pero luego ya con los nacionales, éramos de 16 años, era un chabaco, y cuando hizo los 16 años le llamaron, los de Franco. Y entonces estuvimos cuatro hermanos, tres con los rojos y cuatro con los blancos. Y dicen, a mí se puede ir el mayor que estaba casado, mayor que yo estaba casado. Lo intentamos para que vendieran para casa casado. Y cuando llegó el momento, les digo que no, porque el mayor, y el que me sigue a mis tres, eran voluntarios de la Rea, de aquí. Sí, sí, se fueron voluntarios. Y como eran voluntarios, los consideraban como prisioneros de la guerra. Entonces ya esos no entraron ya en el papel. El pequeño y yo éramos soldados de Franco. Yo porque salí, cuando me llamaron, fuimos voluntarios. Cuando me llamaron, fui a la guerra. Y el otro porque hizo los años y también le llamaba. La guerra es lo último. Eso, eso es lo último. Y dicen que es la vida paz, pero guerra que no no está de acuerdo con eso. La guerra para el que la intenta, que la guarde para él. Yo no la quiero. Ay, suena a ver que tal, ahí ves la tele y me ha decidido. Ya soy mayor ya, ya a la guerra no voy a ir. Y los hijos míos tampoco van a ir a la guerra, pero nosotros marchamos cuatro a la guerra y tres vivía mi padre. Y cuando estábamos en la guerra murió mi padre. Le matamos nosotros. De disgusto, ¿verdad? Le matamos nosotros. Marchó primero el mayor, no, Florent, voluntario. Me seguía a mí dos años atrás. Voluntario. Detrás el mayor que yo. Voluntario. Y luego me llaman a mí en octubre, la guerra, pues la quinta, pues me incorporé a la quinta. Tres hombres, tres hijos a la guerra. Así como Florent salió rápido de los voluntarios y se ingresó a la mañana en cuanto quedó. Ahí se metió, de los primeros. y yo cuando me llamaron la quinta en octubre. del cerro vengo bajando camino y piedra traigo enredada en el alma. de los primigen pilotos.